Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer las sequías. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la.